Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal en TeraTekyDriver En este video vamos a mostrarle como crear un pdf Vamos a mostrarle aquí como crear una imagen a pdf, así es Vamos a recordar que estos videos son educativos, tutoriales educativos Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a descargar estas dos aplicaciones Que les voy a mostrar aquí, vamos a dirigirnos a Play Store Ya estando ya aquí en Play Store, lo que vamos a hacer es que vamos a descargar Vamos a instalar esta aplicación, se llama jpg a pdf Así como estamos escribiendo aquí arriba, jpg a pdf Ya cuando le salga lo que vamos a hacer es que vamos a buscar aquí esta misma imagen Vamos a buscar esta misma que le vamos a mostrar aquí Se va a descargar esta que estamos mostrando aquí Vamos a descargarla Ya luego ya esté descargada, como observan aquí Vamos ahora a descargar esta otra aplicación Vamos a escribir aquí, visor de pdf Vamos a poner ahora, visor de pdf Vamos a recordar que son dos aplicaciones que vamos a descargar Bien, bueno, ponemos visor de pdf Ya puesto visor pdf, vamos a buscar aquí el que vamos a utilizar Vamos a buscar aquí cual es que vamos a utilizar Bien, bueno, seleccionamos aquí visor de pdf Como observan ahí, vamos a instalarlo Bueno, ya instalado y listo Como observan aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar Como va a convertir su imagen en pdf También vamos a recordar que puede convertir fatura Fatura, foto de fatura pdf Vamos a abrir la primera aplicación que descargamos Que es jpg a pdf Vamos a abrir la primera aplicación Bueno, como es la primera vez que estamos abriendo esta aplicación al celular Lo que vamos a hacer es que vamos a aceptar los términos Que nos va a mostrar la aplicación Bien, bueno, ya aquí vamos a elegir donde está la foto Si está en la galería o queremos tomarle una foto A la imagen que queremos convertir en pdf Bien, bueno, como ya la tengo ya en la galería Lo que voy a hacer es que me voy a dirigir a galería Le damos a permitir Y ya estamos ya aquí en galería Vamos a elegir la imagen que vamos a convertir a pdf Vamos a seleccionarla Seleccionamos las imágenes Vamos a seleccionar cuatro imágenes Le damos aquí donde dice done Hechos Le vamos a dar aquí hecho Y ya que lo tenemos bien Bueno, aquí le vamos a dar en la flechita de arriba Para hacer el proceso Vamos a darle la flechita de arriba Que tenemos el lado derecho Arriba Y aquí ahora vamos a darle a ok Vamos a dejarlo en la parte de abajo Donde dice original Vamos a dejarlo ahí Original y le damos a ok Bien, bueno, vamos a ponerle también el nombre El nombre que va a utilizar para este pdf Le voy a poner imágenes a pdf Ya lo hago este puesto, imágenes a pdf Le voy a dar ok Ya está convirtiendo nuestra imagen a pdf Como observa Vamos a esperar este anuncio Bueno, ya aquí ya cerramos Y vamos a abrir ahora la segunda aplicación Así es, la segunda aplicación que descargamos Vamos a buscarla aquí Para ver nuestra imagen a pdf Así es Para ver nuestra imagen creada ya Como pdf Ya aquí en la segunda aplicación Nos vamos a ir donde dice Búsqueda de archivo Vamos a entrar ahí Donde dice búsqueda de archivo Y aquí vamos a buscar la carpeta De jpg a pdf Vamos a aceptarlo Activamos aquí esta opción Como observan aquí Vamos a activar esta opción Ya esta opción activada Vamos para atrás de nuevo Aquí vamos a buscar Donde se ha guardado el archivo Vamos a entrar arriba Donde dice almacenamiento interno Y estando ya aquí Vamos a buscar la carpeta Donde dice documento Vamos a buscar la carpeta Donde dice documento Y vamos a entrar Y encontrando la carpeta Como observan Entramos a la carpeta Y entramos aquí A jpg pdf Como observan ahí Jpg a pdf Entramos ahí Y ya aquí está nuestro pdf Vamos a abrirlo Y como observa aquí Ya se ha creado nuestro pdf De esta manera Así es De esta manera usted puede crear su pdf Descargando estas dos aplicaciones Así es Espero que te vea su utilidad Esa persona que no está suscrito Estamos suscribiéndose Esa persona que pueda compartir este video Vamos compartiendo Como siempre digo a todos Aquí en este canal Bendiciones